...el nuevo periodo de sesiones de la actual legislatura en el Parlamento Nacional y con este nuevo año asume un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, la presidencia de la Cámara de Representantes de la Cámara Baja es rotativa todos los años y se alcanza por acuerdo entre los partidos políticos. Y el sucesor de Martín Lema, el diputado nacionalista, es integrante del Frente Amplio, viene del interior del país y presentó en las últimas horas sus lineamientos para la gestión el próximo año, en la que, dijo, apuntará a mayor presencia del Parlamento en el interior y mayor entendimiento entre los partidos. Me refiero al diputado del Frente Amplio, Alfredo Frati, que nos acompaña esta mañana aquí en Estudios. Bienvenido, Frati, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer tenerlo con nosotros. Frati, antes de hablar de los aspectos que usted mencionaba ayer en su discurso y de los planes que tiene para este primer año, quiero preguntarle sobre lo que se ha conocido hasta ahora y después vamos a escuchar más adelante el discurso del presidente de la calle POU en esta jornada, de la memoria anual del gobierno respecto de las críticas de lo que llaman la herencia de las administraciones del Frente Amplio. ¿Qué opinión le merece? Mire, yo, a mí me parece que cuando nos paramos en ese lugar le ramos. Yo creo que cuando uno le pide a la gente para ocupar determinados cargos, cuando la sociedad te da un cargo como este que me ha entorgado a mí, hay que pensar qué es lo que tú vas a hacer para adelante. Este, es lo que pienso. Yo, este, obviamente que puedo tener críticas sobre el EMA. ¿Cuál es el aporte que hago en decir lo que debería haber hecho y no hizo? Ninguno. Lo que tengo que hacer es, de aquellas cosas que nos parece que el EMA hizo bien, afirmarla y tratar de imaginarnos otro escenario. Y acá en este país, que es un país tan pequeño, un poco más que una aldea, en realidad, los gobiernos que asumen saben lo que se pasa. Porque esto es muy chico, todo el mundo sabe en qué condición está, qué es lo que viene. Entonces, yo creo que el gobierno cuando asume lo que tiene que dedicarse a gobernar y no estar todo el tiempo hablando de lo que hicieron los otros. Que es lo que pasó en este año, ¿no? Cada vez que se convoca un ministro, a saber qué es lo que está pensando, qué es lo que vemos hacia adelante. Y si no, ¿por qué recibí? Pero ya, eso ya se sabe, la gente juzgó, se votó. Frati, el Frente llevaba a tres presidencias y seguía hablando de la herencia de los partidos tradicionales. Me preguntan a mí, yo digo lo que pienso. Yo no puedo responder por todo el Frente, todo lo que dijeron todos los actores políticos. Pero, digo, convengamos que es un vicio, porque es un vicio, pero habitual de la política uruguaya. Sí. Pero yo creo que, bueno. Que hay que superarlo. No, sí. Creo que el Frente asumió más allá algunas críticas y cambió la realidad, ¿no? Pero bueno, en esto yo no estoy viendo nada. Está bien, hay una pandemia y demás, pero de las cosas que se dijeron que no, no me ha impuesto lo primero que hacía aumentar dos puntos de IVA, porque cuando saca... Dicen, no, sacamos un beneficio. Ah, chocolate por las noticias. En realidad me está aumentando dos puntos de IVA, que todos los partidos políticos entienden que es uno de los impuestos más injustos. Dos puntos de IVA para las transacciones a través del... Sí, bueno. No, 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 está bien, digo, pero simplemente para... Hay una mayoría importante de los de Uruguayos que se manejan con esa tarjeta. Pero yo creo que me parece que hay que hacer hincapié en esto, que tenemos que ponernos en lo que viene. Tanto es... Perdón, usted va a ser un presidente de la Cámara de Representantes ahora, por el Frente Amplio, que está en la oposición en este momento, ¿no? Y ahí el rol desde el Parlamento para usted. ¿Cómo oposición cuál tiene que ser? Porque también ha habido en este primer año de administración algunas críticas desde adentro del Frente Amplio sobre la postura que se ha tomado como oposición. El propio Danilo Astoria ha dicho que han estado bastante separados y que no tienen un frente claro. Digo, lo que pasó en el Frente, a mí me parece una cosa normal de los seres humanos y de la vida de los partidos políticos. Tú estás 15 años en el gobierno y perdés, primero que no pensás que vas a perder. Y cuando perdés, te cuesta acomodar el cuerpo. Como cuando uno tiene, yo qué sé, una pérdida muy cercana, muy sentida, te cuesta un tiempo, ¿no?, hacer el duelo y acomodarte en una nueva realidad que eso ahí ya no está y que tenés que pararte desde otro lugar. Entonces, lo que pretendemos es tratar de buscar los consensos que yo creo y tratar de articular. Porque el año pasado, tal vez porque el primer año es más difícil y por toda esta situación, el Frente hizo una cantidad de propuestas que no fueron tenidas en cuenta, ninguna. Y ahora vemos que hay actores de la coalición que están proponiendo, yo no digo iguales, pero bastante similares, que capaz podemos discrepar en el monto, pero ahí podemos trabajar, ¿no? Yo digo, hay que hacer una renta base. No, ni loco, porque no nos dan las cuentas. Bueno, pero ahora hay actores que dicen, bueno, hay que dar, no sé, 4, 5, bueno, capaz que discutimos si es 5 o 20 y capaz que arrancamos por 13, pero va en la línea. Pero el Frente Amplio, los partidos de la coalición multicolor, los socios minoritarios, hicieron sus propuestas y el Frente Amplio salió a insistir nuevamente con la renta y el monto, ¿no? O sea, es contrario a lo que usted está diciendo. En vez de acercarse a la propuesta de parte de los actores del gobierno, siguió parado en los pedales en lo que pretendía inicialmente. Pero esa es la opinión del Frente, el tema que nunca tuvo la posibilidad, porque el diálogo existe si hay dos que están dispuestos al diálogo. Cuando yo te digo, quiero conversar contigo, y si sigue, como no, te recibo. Y todas las cosas que yo te digo, vos no, ni siquiera me respondés, y si hasta mañana, no arreglamos nada. Sigue pidiendo el Frente Amplio, don Liana, con la Presidente. Lo del Frente lo que hace es hacer la propuesta. Lo que yo digo ahora, hay otros actores de la vida nacional que integran el Ejecutivo, que están proponiendo cosas muy similares. Porque es lo que te digo, pueden diferenciar los montes. Por supuesto que el Frente va a insistir, cada uno insiste en lo que tiene. Es más, no proponen lo mismo los diferentes actores. Y ha hablado con legisladores. Ahora, en el Uruguay hemos generado también una cuestión que el Frente parece que se le exige mucho más que a todos. Porque el Frente no hizo una revisión interna. Yo, una autocrítica. Y yo pienso, porque estoy quedando viejo tal vez, ¿no? Yo recuerdo que el Partido Colorado gobernó 90 años. Bueno, perdió la elección, volvió a ganar, volvió a perder. Nunca había una crítica de decir, ¿qué nos pasó? El Partido Nacional gobernó un año y para afuera. ¿No? Un periodo. ¿Y cuál fue la autocrítica? ¿Por qué nadie le pidió autocrítica? ¿Y por qué solo el Frente tiene que hacer una autocrítica y tratar de desgarrarse? ¿Y ve cómo hacemos, pues la rayamos uno al otro? Y fulano tuvo la culpa y dicho, ¿qué es eso? ¿O son los propios actores del Frente Amplio que dicen que necesitan una autocrítica y entonces se inicia ese proceso? Aparte, la sociedad la integramos todos. Porque es un latiguillo que se dice, nunca se les pidió. Yo, por ejemplo, si quiere le traigo lo que yo escribí en su momento y yo les pedí. Es decir, porque se dice, nunca se les pidió. Y hubo. Bueno, eso es otra cosa. Bueno. Eso es otra historia. Bueno, lo que quiero decir es, la realidad indica que nadie hizo autocrítica a ninguno. De cualquier manera, el Frente algo está haciendo, ¿verdad? Aparece en voz, que dice, debíamos haber escuchado más. No atendimos a tiempo algunas cosas. Yo también soy crítico con estas cuestiones, ¿no? Me parece que, yo, por ejemplo, con el sector agropecuario, creo que se atendió bastante, pero hubo algunos momentos que creo que no lo atendimos con la celeridad que corresponde. Y digo, se atendió bastante porque la ceibalita para los gurises y las escuelas rurales no es menor. La electrificación rural, que nosotros acá no nos damos cuenta porque si vos nacés en una capital departamental o acá en Montevideo, desde que nacés, apretaba un botón y prende la luz. Bueno, yo creo que estas cuestiones, hoy no hay ninguna escuela rural que no tenga luz eléctrica. Antes, algunas no tenían y otras tenían con paneles solares, que está bien, pero no es lo mismo. Entonces, pero después en la parte productiva, bueno, ahí capaz que no hubo la rapidez o la sensibilidad necesaria para atender ese momento porque además los problemas hay que atenderlos cuando surgen, no cuando vos tenés los tiempos. Ahora está pasando lo mismo. Nosotros tenemos una cantidad... No es el frente del gobierno, pero no importa. Esto es un tema de la sociedad. O sea, vamos a tener una cantidad de ciudadanos que no tienen salario, que no tienen seguro de desempleo, que no tienen nada. Y como hemos bajado toda la movilidad y el acercamiento y demás, esa gente está con serios problemas. Bueno, pero eso estaba visto, ¿no? Fue planteado. Pero ahora aparecen más voces que se suman a eso. Bueno, yo creo que va por el buen camino y tengo esperanza de que alguna cosa de eso encontremos. Y por eso soy optimista con este periodo de gobierno por estas voces que terminan coincidiendo. ¿Va a propiciar reuniones con la oposición justamente para tratar de elaborar una propuesta? Y bueno, nosotros lo que pasa es que el Parlamento yo creo que capaz que uno se vuelve hincha del lugar donde está, ¿no? Pero a mí me parece que diputado, ahí está todo. Ahí está aquel que vos te encontrabas en tu pueblo y decís, ¡qué loco inteligente! Este debía ser ingeniero de la NASA. Te encontrás el otro que te plantea un bolazo que decís, esto, si yo digo esto, no... Y bueno, pero está todo, porque a alguien los representa. Y después estamos el montón ahí que representamos el medio de la sociedad uruguaya, ¿no? Que no es ni una cosa ni otra, que es un promedio. Sin embargo, usted decía ayer, y creo que lo ha dicho también en alguna entrevista en los últimos días, de que muchas veces se va para su casa sintiendo que no habló en el Parlamento de nada que tuviera que ver con las preocupaciones de la gente. Y sí, y porque nos excedemos en algunas cosas. Suponete, este... Bueno, y eso todo lo vamos a ir conversando. Suponete a veces tenemos que hacer homenajes, ¿no? Que corresponden. ¿Y dónde lo va a hacer el homenaje? ¿Se han en el Parlamento? Está bien. Pero capaz que no podemos ocupar una sesión entera de homenajes. Porque el otro que te está mirando dice, bueno, está bien, el homenaje, pero yo tengo otras necesidades. ¿Y cómo se acerca el Parlamento al interior que usted dijo? Usted quiere cerro largo, además... Y eso no... Por Zoom no lo arreglamos. Eso tiene que tener presencia física, aunque sea con tapabocas, pero que te vean, que te vean los ojos y que pueda dar respuesta. Porque además en el interior se da otra cosa, que si va una comisión al interior, la persona no precisa pedir audiencia, te van encontrando por la calle, van conversando y te van acercando. Cosas que por ahí son problemáticas del lugar y no llegan al Parlamento. ¿Por qué? Por maldad, no, no llegan porque ahí no son... De repente no tienen vuelo nacional, pero son muy importantes para la localidad. Y me parece que esto ayuda. Pero no solo eso. Nosotros vamos a estar cerrando mañana, y lo íbamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana, porque hoy lo vamos a... Creo que hicimos bien en suspender la reunión ordinaria del Parlamento y dejar que el Presidente de la República como institución se exprese y que todas las miradas estén en la rendición de cuenta del Presidente. Un acuerdo con los cables del interior para que haya una grilla que sea Palacio Legislativo. Que pasen las asambleas y contenidos que tienen que ver con el Palacio, porque mucha gente no sabe qué es lo que hacen los legisladores y te quedas solo con el debate o las sesiones. Y en realidad el trabajo es mucho más amplio. Pero no es culpa de la gente que no sepa, es culpa nuestra que no hemos transmitido bien. ¿Pero dice transmitir las comisiones? Bueno, yo no sé, porque eso depende de la voluntad de los otros. Yo no tendría problema. Pero por lo menos, ¿qué es lo que se está tratando? Tratar de darle más contenido a esos canales y que la gente... Yo creo que ustedes acá, con los medios que tenemos en la capital, me parece que tienen un grado de información bastante importante. Voy a recorrer el dial de mañana. A mí me gusta mucho la radio, digo. Y bueno, y tener una para elegir. Y en la tradición también. Ahora, cuando tú te corres un poco, la gente dice, no, porque ahora... No, no, en el interior hay mucha gente que no tiene cable. El que no tiene cable no agarra los canales de Montevideo. Agarra un canal local y las radios locales, porque las radios, si vos estás en el centro, estas radios que vienen ahora, en general... No viene la M. No, no te da. Con la M no te da. Si estás en campaña, agarrá las radios más tradicionales, pero las otras no. Entonces, a veces acá estamos discutiendo una cosa muy fermental y los otros allá no lo tienen. Y esto también nos pasa. Por ahí salimos a las 5, la mañana en una discusión que parece que es la última batalla. Al otro día, me tomo el ómnibus y llego a Melo y les pregunto, y dicen, ¿qué estuvieron haciendo, che? Porque no... Saben ni cuál es el tema que estábamos tratando. Y por ahí te plantean otras cosas que nos... Y bueno, y estas cosas no se arreglan por Zoom. Se arreglan con presencia y generando eventos que la gente nos vea un poco más cerca. A mí me parece que... ¿Cómo te voy a decir? Y esto no ocupa... Tapabocé con distancia ahora, ¿no? Mirá, el otro día me contaban, hicieron una movida con los colonos, ¿no? Vinieron a Montevideo, entre otras actividades, fueron al Palacio. Llegaron a la puerta del Salón del Espacio perdido y no entraban. Y yo digo, ¿y por qué no entran? Si no, yo qué sé, esto es para los diputados, los senadores, o sea, no entienden que el Palacio Legislativo no es de los legisladores, ¿entendés? Y por eso creo que tenemos una distancia. Y la distancia, para mí, no sé, es una presunción muy particular, es al revés de lo que nosotros pretendemos hacer. Creo que nos hemos distanciado más y eso nos empieza a restar credibilidad. Y cuando restás credibilidad a los actores políticos, terminás golpeando la democracia, que no es menor. ¿Por qué lo decía ayer? Ahora no viene por esos golpes de los que estábamos acostumbrados, viene por un desgaste lento, es a mí que me importa, que hagan lo que quiera, estos son todos unos bandidos. Cuando empezamos con esas relaciones, esas cosas, que creo que ha contribuido mucho los medios nuevos que tenemos, que son fantásticos desde el punto de vista del periodismo, ni hablar, desde el punto de vista de comunicación con los parientes que tenemos lejos, ni pensar que antes unas cartas que demoraban un mes y ahora te estás viendo con el tipo, pero también nos han habilitado otra cosa que desde ese pseudo-anonimato terminar diciendo cualquier cosa y empezamos a generar eso que ha pasado en países vecinos que tenemos que luchar todo que a nosotros no nos pasa. Que es una separación que sea insalvable. Electoralmente estamos partidos en dos, esto me parece que es claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y tratar de que se entreveren un poco más y creo que vamos en ese camino esto no es una conversación para quedar bien, eso es un deber como ciudadano y como oriental y además el año pasado tuvimos un hecho que me parece que va en ese camino. ¿Quién podía pensar que el Frente Amplio y sobre todo el MPP pudiera votar junto con Cabildo Abierto y terminamos votando? Una. Pero bueno, si de 10 metemos una es ganancia y capaz que ahora con lo que plantea el Partido Independiente de una renta a la cosa capaz que podemos meter una. Precisamos más porque solo con el voto de ellos en diputados no podemos pero capaz que algún otro de la coalición multicolor se suma y podemos arrancar con alguna cosa de esas. Frati, todos los presidentes que llegan a la Cámara esto pasa siempre cuando asumen hacen un montón de promesas de cosas que van a cambiar y que en ese año el Parlamento va a mejorar en un montón de cosas. Ahora se fue el lema con el tema del ahorro que fue como su lema. ¿Piensa seguir en ese camino en el camino del ahorro? ¿Tiene pensado cómo y a qué destinar los fondos que se van a ahorrar? Lo que tenían que ahorrar se ahorró. Ya no hay más para ahorrar. No, yo creo que a ver, desde mi punto de vista un funcionario público y un legislador más me parece que cuando tiene oportunidad de manejar dinero público tiene que ser austero inesorablemente. Tienes que saber que tienes que cuidar más que si fuera tuyo. Por lo tanto, me parece que eso va de suyo. Es lo que le corresponde hacer. Bueno, pero si no se marca no se hace, ¿no? Si no se dice bueno, vamos a ahorrar en este y en este. Yo creo que yo lo discurso hasta ahí. Hay que hacerlo y punto. ¿Tiene algún plan concreto? El tiempo dirá. ¿Pero tiene algo pensado? No, yo creo que, a ver, hice hincapié en esto. También vamos a entender que con la pandemia no viajó nadie. El principal ahorro es que no viajaron los legisladores en ningún lado. Ahora también está encerrado en tu casa, tampoco. Yo esto no hago gárgaras con eso. Yo pasé por el INAH en la cual entendí que los viajes y la presencia de Uruguay y de instituciones en el exterior son fundamental para el país insertarse internacionalmente. Un país que es netamente exportador como el nuestro no puede encerrar. Ahora no tenemos más remedio. Por eso yo no hago hincapié en esto. Creo que el ahorro y el manejo... Nosotros agarramos el INAH con 3 millones de dólares en caja. Lo dejamos con 40. Ahora nunca dije que voy a ahorrar y a juntar plata. Hicimos un manejo como corresponde a un servidor público. Entró más plata, gastamos lo que hay que gastar y lo que no se ahorra. Y ahora la usaron para otros fines que no tienen nada que ver con el INAH. Pero bueno, cada gobierno hace el destino que cree más conveniente de los recursos públicos. ¿A qué se refiere? Bueno, se destinaron creo que algo así como 30 millones aparentemente al COVID-19. Ah, al fondo coronavirus. Frati, me quedé pensando en lo que decía en la pregunta anterior de no caer. No uso la palabra grieta, pero creo que se refería a eso. No caer... No, no la quiero ni mencionar. No la quiero ni mencionar. Me parece que son ejemplos que no... Yo siempre dije que a mí nunca fui un dechado de virtudes, ¿no? Entonces, siempre estuve en promedio. Ahora, el día que precisaba copiarle a alguien le copiaba al inteligente de la clase, al otro que era peor que yo, no. Y yo creo que nosotros si tenemos que copiarle a alguien, había que copiarle al inteligente del barrio. al que anda mal. Exacto. Y bueno, acá en América Latina los inteligentes somos nosotros. Si estuviéramos en Europa seríamos Alemania. Frati, entonces, bueno, usted decía eso. Independientemente del gobierno, no lo digo, me parece que sí, somos mucho más prolijo. Más prolijo que los argentinos, por ejemplo, que los brasileños. Que toda Sudamérica. Por lejos. Pero en qué. En todo. En todo. Somos más honestos, más serios, más reconocidos internacionalmente. Y eso es una acumulación. Igual es una afirmación un poquito. Se me va a meter en líos, ¿no? Un poco humilde, Con los hermanos argentinos. Ah, no, pero yo soy humilde en el trato, en las cosas que corresponden a mi país, y no, con tres millones y medio de personas que hayamos sido dos veces campeón mundial y no estemos entreverandos con los principales del mundo en esto, con mucho menos recursos, no soy humilde nada. No, si hablamos de fútbol, estamos primera línea. Déjeme decirlo, uno tiene que ser orgulloso de su país. Y si hablamos de democracia... También tenemos que hacer la autocrítica, de cosas que... No, pero la autocrítica... Los problemas que tenemos también, ¿no? Vamos, los problemas nos sobran. Pero quiero decir, ¿quién distribuye mejor en América Latina que Uruguay? ¿Cuál es el país que distribuye mejor? No hay ninguno. Bueno, déjeme terminar la pregunta. Eso debe estar en primera. No caer en el ejemplo, en los malos ejemplos del barrio. Exacto. Exacto. No caer en esa grieta. Tender puentes, hablaba de la importancia de que sacar proyectos que a veces se junten gente del gobierno con la oposición. Y habló del mal que hacen las redes sociales. ¿No? Como tiran la cuerda a veces de las redes sociales. Pero yo veo algunos colegas suyos, diputados del Frente Amplio, que en las redes sociales, mamá mía, meten algunos tweets que si no es para hacer la grieta andan ahí pegando el palo. ¿Qué quiere que le diga? ¿No lo ve usted? Es un error. Lo hablan en la bancada, se conversa. Y eso se habla en todos lados, ¿no? Pero la verdad que los seres humanos no somos todos parejos y aunque estemos en el mismo partido no pensamos todos exactamente igual, si no seríamos un batallón. ¿Hay dos oposiciones distintas en el Frente Amplio? ¿Una que se para? Lo que hay es una coalición. Por lo tanto, de partida de sectores. Por lo tanto, lo que ha hecho que por más de 50 años o en 50 años ha encontrado camino de consenso para caminar juntos gente que pensamos distinto. Influye, perdón, la última que tiene que ver con esto. Influye que Mujica, que Astori, que Mujica y Astori como en retirada el fallecimiento de Tabaré, que le falte un líder claro al Frente Amplio. Pero a ver, la historia política de nuestro país nos dice que cada vez que se retira o que por cuestiones biológicas desaparece alguien que fue muy importante, hay crisis dentro de de su partido, de su sector. yo creo que el Frente todavía lo está procesando bastante bien con esto que usted dice que verdad hay personajes históricos de mucha fuerza que se están retirando y cuesta acomodarse los nuevos liderazgos, que los nuevos liderazgos además no aparecen ni con el dedo ni por herencia, yo creo que en política hay de las cosas que no hay herencia. ¿Ve alguno en el Frente alguien que ya puede identificar? Nunca hay varios por ejemplo y por ejemplo Orsi, Vergara, Carolina Cose, me parece que son gente que está que está apareciendo, que ha participado, pero hay más, pero si no tenemos que hacer una lista, que nadie se ofenda también, pero sí, claro. Sí, puedo imaginar alguno que quedó pensando no, no me nombró. Pero no, creo que se está procesando desde mi punto de vista bien, hay gente que es mucho más crítico con esto, lo que creo sí que bueno, que a veces tenemos que disminuir también los codazos internos, pero bueno, también eso va la personalidad de cada uno, yo he tenido la suerte que hasta donde he venido no dispuesto esos cargos, pero hasta donde me he venido la verdad que nunca tuve que dar codazo, se ha venido dando, porque yo creo que en política se genera mucho eso, que a veces te encontrás con cosas que te sorprenden, ¿no? Unas para bien, otras para mal, pero que te sorprenden, porque la política es tan dinámica que no hay quien diga este va a ser mi sucesor, este va a ser el camino, por ahí conseguí apoyo inesperado y otras trancas que no esperaba, pero bueno, es parte de la vida de los seres humanos. Frati, en una entrevista que salió recientemente en El Observador, usted decía que si bien entendía que tuvo ciertas diferencias con la forma en que Lema llevó adelante la presidencia en la Cámara de Representantes, se terminó sintiendo cómodo con su presidencia, cree que ajustó cosas, yo imagino que eso no es igual para todos los legisladores del Frente Amplio, está el caso de Verónica Mato que protagonizó un episodio que fue muy comentado en su momento y que ayer le destinó unas palabras, dijo que Lema le había hecho sentir la violencia política y en definitiva la discriminación de género en su manera de llevar adelante la Cámara y le tiró usted la mochila del compromiso de no repetir esos errores para adelante. ¿Usted tiene esa visión efectivamente de esos problemas se dan en la Cámara? Y problemas en la Cámara con el presidente siempre se dan, yo tuve algún... Me refiero a problemas de discriminación de género. Yo qué sé, depende a veces cómo se dé, creo que en ese momento fue desafortunado, yo le dije a Lema me parece que empezó teniendo problemas y terminó rematando una buena presidencia, pues eso es un aprendizaje, yo seguramente me voy a equivocar también, capaz que no en ese tema pero en otro porque nadie nació sabiendo y de presidente de la Cámara menos porque uno llega ahí como legislador en una postura y después hay que cambiar el chip, ¿no? Y es difícil porque tu propio compañero va a decir, che, pero vos no sos el mismo que te sentaba en aquella banca y tenías determinado posicionamiento, pero yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a la posición que nos da la sociedad o nuestro entorno. Entonces ahora como presidente de Cámara y no, soy la misma persona, tengo los mismos pensamientos, los mismos valores, los mismos principios, todas esas cosas que se dicen, pero ocupo un rol distinto, por lo tanto seguramente vamos a intentar caminar en otro callejón que no es el que estábamos como legislador más independiente porque me debo el respeto de mi colega, tengo que ser ecuánime, capaz que tengo que llamar la atención a un compañero. ¿Y cuándo es la primera salida del interior, Frati? Cerro Largo. ¿Cuándo? En marzo. Ah, muy bien. Localista, localista lo suyo. Eso es para allá, por eso yo digo, menos discurso y más acción. Frati, la última, ¿va a firmar si no firmó ya para anular el artículo de la LUC? Sí, firmé, firmé. ¿Y qué piensa del referéndum? ¿Y qué piensa de la LUC? Ah, mirá, lo que pasa es que la LUC, yo, al contrario de muchos colegas, más allá de los detalles de la LUC y de los artículos, lo que pienso, que es un malísimo precedente. Porque, ¿qué va a pasar en el futuro? Todos sabemos que cuando arrancaba un gobierno, si alcanzaste la mayoría electoral, es probable que alcances mayoría en la Cámara. Porque eso que se criticó horrible, el frente que tiene la mayoría en las manos, la verdad, no hay gobierno que pueda gobernar si no tiene mayoría en las Cámaras, no existe eso. Antes era blanco y colorado, ahora es como 5 o 6. Si no es por acuerdo político, si no es el partido gobernante, si no es por acuerdo político. Siempre consiguen la mayoría, o le dan un cargo en el ministerio, que es lo que hicieron ahora y tienen los votos, esto no hay mucho misterio. ¿Cómo gobierna un gobierno sin mayoría? La LUC, lo que sienta un precedente desde mi punto de vista, malo. ¿Por qué? Porque de aquí en más, todos los gobiernos que asumen van a tener la tentación de encajar el programa de gobierno boca abajo, sin discusión. Sin discusión, digo, porque en la práctica discutimos ahí, pero la verdad, si vemos qué fue lo que modificamos, corrimos algunos puntos y una coma, pero la verdad que cosas centrales, muy poquito, capaz que algo con ANCAP, no me quiero, no quiero menospreciar. Hubo cosas que se cambiaron, de hecho votaron la mitad de los artículos. Está bien, pero votar, porque bueno, yo creo que el que gana gobierna, y el que pierde apoyo poniéndose y tratando de aquellas cosas que entiende que son malas para la ciudadanía, de anunciarlas, pero yo creo que esto es un mal precedente desde el punto de vista democrático. Hay una cantidad de cosas. Acá también juegan los plazos, ¿no? Con una ley de urgente consideración juegan los plazos. No, pero a ver, todos los gobiernos han jugado con los plazos y a nadie se le ha ocurrido hacer un choclo de esos de 500 artículos. Esto me parece que... Pero bueno, es lo que ocurrió ahora. ¿Y cree que los socios solo lo apoyaron por votos? Lo que no quiero es ver más que quienes han estado de acuerdo con esto y aplauden, si mañana viene otro gobierno y te encaja 800 artículos, calavera no chilla y aguantemos todo sin protestar que eso él lo da. Eso es lo que hace es disminuir el parlamento y yo como creo que la institución hay que prestigiarla, así como hay que prestigiar la institución Presidenta de la República hay que prestigiar la institución Parlamento y a mí me parece, la verdad, para poner un ejemplo grosero, en una luz que me aparezca el chorizo artesanal, la verdad, es impresentable. Solo puede ser mucho. ¿Verdad? Ese artículo no terminó saliendo. Salió, después lo modificaron, lo cambiaron, vieron en el... ¿Por qué? Porque no hubo gente. Los socios fratíes. Y además, como estábamos en esto, después no viene la pandemia y eso quedó ahí, fíjate que nosotros pasamos por la LUC, por el presupuesto, sin una sola persona en la vuelta del Palacio. O sea que, desde ese punto de vista, la pandemia benefició, no tuvimos presión. Frati, solo por cargos dice que lo apoyó los socios de la coalición. Solo por cargos. Los ministros de quienes... ¿No están los ministros distribuidos de acuerdo a lo que aportó cada uno? O sea que no les interesaba la LUC, les interesaba los cargos. Pero, en mi país, eso... Yo no puedo ofender a los demás y decir que solo por los cargos. Se juntaron porque creen que es la mejor opción, pero después distribuyeron, así como se distribuye en el Parlamento, a quién le toca la presidencia y qué comisión integrada de acuerdo a los votos. Ahora, eso lo votó la gente. Esto resuelve el presidente de la República. Que votaste un presidente y después... No están repartidos de acuerdo a los que apoyaron en la coalición. Yo no sé cuál es el misterio de decir que repartieron de acuerdo a los votos. Y están en proporción, además. Yo le pregunto si los socios votaron la LUC, apoyaron la LUC solo para conseguir cargos. No, pero se comprometieron con el gobierno antes que le iban a votar. Y votaron lo que se habían comprometido y lo que no. Para darle sostener al gobierno, pero hubo que eso yo no me aparto. A mí me parece que se castigó el Frente exageradamente porque tenía la mayoría. La mayoría te dio y la mayoría votan. Yo soy de los que creo que hay que buscar mayoría por más de un voto. Esa es mi opinión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú forzas las mayorías que legítimas y tenés y después eso no tiene raigo la gente, marchan poco las leyes. Las leyes no las resuelve el Parlamento, las resuelven los ciudadanos con leyes que vota el Parlamento pero que tienen que estar asumida por los ciudadanos. Y por eso creo que hay que buscarle acercamiento. Si una LUC, una ley chorizo así como dice usted es mala, si se plebiscita y la gente dice que está bien, que gana el plebiscito, la refrendaron, quedó para siempre como que es bueno. ¿No es contraproducente para su punto de vista? No, si queda que es buena... Y bueno, queda para siempre que es un buen mecanismo. Sí, voy a seguir pensando que no es bueno porque yo esa posición no me la cambia... Yo no cambio de posición cuando pierdo o cuando gano. Voy a seguir pensando que para el ejercicio democrático, el ejercicio de los parlamentos, no es bueno que me encajen las mayorías parlamentarias que existen los primeros meses del primer año. Porque después siempre hay dificultades. Entonces, ahí me encaja... Entonces, cada vez que empezamos nos vamos a acomodar esto. Lo que yo digo es si hay un corrimiento, si hay... Y bueno, después no pongamos gritos en el suelo y si a otro se le ocurre hacer lo mismo. No lo comparto, pero esta es la realidad que tenemos. Alfredo Frati, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Bueno, buena gestión al frente de la Cámara de Representantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos adelante. Gracias.